¿Qué es el proceso de grabación de la serie? Enaltecer mi país Guatemala, la cultura, el interior de mi corazón. Una producción grande donde tuve la oportunidad de poder viajar a diferentes lugares. Pasamos diferentes tipos de locuras. Ustedes saben que siempre me ha gustado hacer locuras, salirme un poquito de lo monótono e innovar. Realmente eso fue lo que hicimos con este capítulo. Así que estén pendientes. No me queda más que agradecerle a toda la gente que ha estado esperando Irradia. Vale la pena esta espera. Bienvenidos a Irradia. Soy Ale Mendoza. Dale pues.